Me Humillaron Levantes en el cuello vivías Y a veces me viso de guchi De viste a los cielos Relojo, roles, cartiela y tengo comodidad La camioneta de mis sueños Ya me la compré Si me dicen presumir Por vivir como yo vi Yo solo disfruto de las cosas Porque galonchín Se me ganan los billetes No es que realidad va Adelantando a un buen amigo Sigo siendo el mismo día Pero a los interesantes Obvio voy a contestarles Pa' mandarnos a la verga No se pendejo a nadie Sigo firme con lo mismo Aunque el que supo ayudar Dios tiene mi respeto Y siempre voy a apoyarle Yo soy humilde aunque nada me va bien No le falto al respeto a nadie Saben que soy ley Obedezco al envidioso Ya solo se ve Siempre hablaban de los otros Lo menos lo sé A puro desvelor me encantó Y logro hacer mucho billete Y ayudar al viejón Me miran que andan deportivos O alquí No me importa lo que digan Yo sé bien que soy Si me dicen presumir Por vivir como yo vi Yo solo disfruto de las cosas Porque galonchín Se me ganan los billetes No es que realidad va Adelantando a un buen amigo Sigo siendo el mismo día La barra es interesante Que voy a volver a contestarles ¿Cómo dice? Pa' mandarnos a la verga No soy pendejo de nadie Sigo firme con lo mío Aunque el que supo ayudar Dios tiene mi respeto Y siempre voy a apoyar Aquí se está haciendo tarde Y vi es Amén 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 Gracias.